Está cerca del río Sapo. Pero, ¿y el río Sapo? Está cerca. Está cerca. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estoy aquí? Es el río Sapo. Es un área protegida. Ah, ok. Es que se me bloqueó todo esto, de repente la pantalla se quedó en blanco, me salí y no sé si se dieron cuenta o no se dieron cuenta, pero por un rato... Es que hay problemas con el intermiso. Es que no creo que fue el intermiso, fue más como la computadora o la aplicación de Zoom. Fue como que se quedó trabado de la nada porque hice la prueba de internet y todo bien. Así que creo que fue Zoom o mi computadora, la verdad. Bueno. ¿Cuánto horas tenía un número? ¿Ya calcularon todo? ¿Cuánto están de distancia? Mira, René, el amigo estuvo en el parque. ¿René qué? Oh, ahí en el parque. No, es mi amigo fue ahí. Ah, el amigo de él. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, hay que ver, hay que organizarnos ahí y ver qué sucede, ¿verdad? Bueno, ya estamos a punto de iniciar la encuesta. Perdón, perdón, yo creo que los audios están funcionando un poquito a distiempo y no se escucha bien, ¿verdad? Lo que estamos hablando, pero yo sí ya voy a empezar casi con la encuesta porque ya se nos va a conectar el gestor que nos corresponde a nosotros y nos va a dar los detalles, ¿verdad? Que tenemos que seguir para la encuesta. La encuesta, déjenme un segundito. No me mandaron. Ahí mandaron el enlace. ¿Se los mandaron al grupo? En el, en, sí, en el, ahí. En el WhatsApp no mandaron. En el, en el, en el, en el grupo lo mandaron. Voy a las 6.45. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, ahí está. Es cierto, es cierto. Ahí está YouTube, datos del curso. Todo, todo, ahí está todo. Ok, perfecto. Bueno, voy a, eh, buscar el link para poderse los mandar también. Y aquí igual se los mando. En cuanto a desactivación. Hace una hora. Ah, 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 ah. Aquí me lo mandaron, ya lo vi. Perfecto. Perfecto, perfecto, porque tengo que, ustedes saben que tengo que mostrarles un video. Tenemos que hablar un par de cositas, entonces quiero tener todo eso listo ahorita que se nos conecte el gestor, que creo ya, ya está aquí con nosotros casi conectándose. Deme un segundo en lo que cargó esto. Igual ustedes, si ya tienen ahí los datos, eh, que les han mandado al WhatsApp, igual intenten ya cargar eso para que podamos ir trabajando, ¿verdad? That information. Pero vamos a ir paso a paso, porque ya saben que la encuesta tiene que seguirse step by step. Paso a paso. Un segundo, I don't know what is happening. El link, ya está. Está mandando mensajes ahorita y ahorita tenemos que empezar la encuesta ya, Juntos. It's time to start the survey. Ya tengo acá, tenemos un segundo. Ya les voy a compartir pantalla. No sé si solo a mí. El enlace para la encuesta, no sé si. No, sí está funcionando. Yo ya estoy haciendo la encuesta. Ok, cualquier pregunta, eh, Ramiro, aquí, ¿verdad? Gracias. Bueno, voy a mandar el que yo acabo de cargar ahorita. Tal vez ese les funcione. Y voy a compartirles pantalla para que puedan ver el video que tenemos que ver siempre a la hora de la encuesta. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual sea en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social. Y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a si enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, bueno, de esta manera, como ya la mayoría lo sabe, que tenemos bastante experiencia en el tema, es que se va a desarrollar la encuesta de satisfacción. Unas personas ya iniciaron a mandar ahí sus respuestas, solo que algunas personas me lo están mandando sin su nombre. Y así no, pues yo no sé. Ah, ya me lo mandaron. Yo ni era. Qué barbaridad. Ok, ya tengo ahí Ramiro. Ok, tengo varias. Dígame. Por eso les decía, espérenme tantito, ténganme paciencia. Es el 6 de marzo. Fecha de inicio. El número, el ingreso, el número completo de la orden de inicio. Ah, ahorita se los comparto. Vamos a step by step. Pleca. Ahí se los comparto ahorita para que lo tengan. Ahí está. Ok. Ok. Vaya, saben que lo primero que deben ingresar es el número de orden y van a ingresarlo así como se los he mandado yo, ¿verdad? Para que no tengan problemas. Después su nombre completo. Ese no le voy a dar copia, aunque si quieren. Después con su correo electrónico. Nombre del curso. Número de celular, ¿verdad? Texto ahí ustedes deciden el de ustedes. Departamento de residencia, donde usted vive, ¿verdad? Municipio donde usted vive. Y empresa para la que trabaja. Recuerde que tiene que ser la razón social de la empresa donde trabaja. No el nombre de la empresa. Es la razón social. Si no se la sabe, me la pregunta y yo le digo. Proveedor con el que se capacitó. Usted se ha capacitado con ingresos corporativos. Regal International, ¿verdad? Ahí está. Y el nombre del curso, aquí aparece. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 5. Vamos a darle. No sé. Oye, alguien mandó ahí toda la información. Igual. Thank you. Ahí está. Ponemos el nombre del curso. Que es este. Estas valoraciones las hacen ustedes personalmente. Ponemos aquí. ¿Cómo? La pregunta donde dice la razón social de la empresa. Ok. Ok. Ok, ahorita. La razón social de su empresa, Jorge, ¿verdad? Sí. Arte gráfico, no. Jorge, Jorge, Elio. Un segundo. La suya es In-House Print SADCB. Mis, no he compartido al chat este del Amir el link para llenar eso. Sí, ahí lo envié. Pero se lo puedo enviar si gusta. No lo tengo. Es que me acabo de conectar y no lo tengo. La fecha de inicio. Thank you. La fecha de inicio fue el 6. 6 de marzo. Y final ahora, ¿verdad? Sí, 11 de abril. ¿El número de teléfono va con guión o sin guión? Buena pregunta. Jorge. ¿Me puede ayudar con esa información? Buenas noches. Sería sin guión. Ok. Gracias. Ok. Bueno. Si tienes razón social de la empresa, si no la sabe alguien más, ahí nos pregunta. Ya les decía, la fecha de inicio fue el día 6 de marzo. Y la fecha de finalización es la de hoy. Solo elegimos ahí sobre hoy. Ahí dice satisfecho o insatisfecho. Eso es cómo se encuentra usted, cómo se le ha brindado la atención durante el módulo, ¿verdad? De parte de mi clase y también el acompañamiento que han tenido de parte de los gestores. Satisfecho. Si se encuentra satisfecho o insatisfecho. Yo diría satisfecho. Es cuestión de cada quien. Si algún curso extra le interesa, lo escribe acá. Eso es opcional. Comentarios también son opcionales. Le da enviar respuesta. Y cuando le den enviar respuesta, nos va a mandar la captura. Así como lo han hecho ya la mayoría. Poniendo su nombre completo. Y hasta ahorita se va uniendo alguien al grupo My Goodness. Ok. Tengo un par de capturas ahí. Dígame. Solamente le doy enviar y luego le tomo captura a lo que me salga después. Correcto. Lo envío al chat. La captura, sí. La captura sí le envía el chat, por favor. Bien. Yo tengo, ahí escuché que Jorge preguntó lo de la razón social. Ok, ¿tiene dudas con la suya? Él mismo, es la misma, pero no escuché bien. Ah, es in-house print S-A-D-C-B. Lo tengo bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Enrique Slope, Rosa de los Ángeles, Kion, o perdón, pleca, alfasellos. Solo alfasellos, ¿verdad? Ah, gracias. Aparece, ya le voy a mandar como nos aparece, aquí se lo voy a mandar por el chat. Ok. Así aparece. Y en la razón social, ¿se lo pongo alfasellos o también vuelvo a repetir mi nombre? Pues yo creo que lo correcto es así como nos aparece, así como se lo he mandado. Ok. Mismo, regala una arroba en el chat para pegarla. Por supuesto que sí le voy a mandar una arroba. Se la voy a vender a Cora. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O estamos todos ready? Tengo un par de capturas ahí en el chat. Me faltan, creo yo que algunas. Bueno, para mientras terminan de llenar ahí, le voy a dar ahí unos minutitos al compañero Jorge, que quería dirigirse a ustedes. Lo que terminan ustedes de enviar las capturas, que ya solo son un par de personas las que nos faltan ahí. Jorge. Buenas noches a todos los estudiantes. Un gusto saludarles. Les comento que el curso de inglés en este caso ha dado finalización, ¿verdad? En todo caso me gustaría dirigirme a ustedes, ¿verdad? Para comentarles de que, bueno, saber qué tal fue la experiencia de ustedes. En este caso, les comento de que tenemos más cursos disponibles. Tenemos los siguientes. Sería un curso de marketing digital. Estamos disponibles en el área de mercadeo. Constamos de este, el módulo completo, el cual sería este tres módulos al cual estaríamos participando en este de mercadeo. Disponemos de una nueva área que sea habilitado. En este caso, para ventas. Si alguno de ustedes está interesado para algún curso de ventas, con mucho gusto, este, pueden notificar al, al grupo de WhatsApp, o en este caso les dejaría mi contacto acá al chat de Zoom para que ustedes puedan escribir y, este, comentar, ¿verdad? De cuál están interesados. El curso de Excel. También tenemos curso de Excel. Es de Excel y la modalidad presencial y la modalidad, este, virtual. Así como estamos trabajando en las clases. El curso de inglés, como ustedes sabrán, este, pueden llevar un, un orden consecutivo, ¿verdad? Con, con la beca completa que se les está ofreciendo. Y, este, esos son, serían los cursos que tenemos disponibles actualmente. Cualquier persona que esté interesada para mercadeo, con mucho gusto. O que esté interesada para ventas, con mucho gusto se les puede inscribir. Eh, incluso para Excel presencial y online. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, con mucho gusto les podemos apoyar. Eh, muchísimas gracias. Esto sería todo. Lo dejaría con la licenciada y, pues, eso lo estaremos finalizando, ¿verdad? Es lo que es este último día. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Una pregunta. Sí. Buenas noches. Sí, dígame. Eh, y cursos por la mañana tienen. Porque fíjense que yo no voy a seguir con el curso, pero por el horario. Pero, y no sé si tienen cursos temprano. Eh, al menos comenzar a las seis, de seis a ocho. De momento, los de, de la mañana, fíjense, si, si no, en este caso, disponemos de horarios, eh, fin de semana, pero solo para, este, inglés, pero presencial. Usted puede acercarse. Sí, sí, lo lamento, realmente. Me hubiera encantado seguir, pero, el horario es el que me está afectando ahorita. Gracias, de nuevo. Comprendo. Igual, este, si usted quiere seguir en algún momento, con mucho gusto, se le puede, este, reservar ese cupo, ¿verdad? Y ustedes continuar, no hay ningún inconveniente. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Ok, ¿alguna otra pregunta? O, pasamos ya de lleno a lo que estamos. Sí, yo tengo una duda. Ok. Quería consultar sobre los cursos de Excel, ¿en qué horario los tienen virtual y presencial? Ok, con gusto. en este caso disponemos horarios de siete a ocho, de ocho a nueve y de nueve a diez, de lunes a jueves para el área de Excel. Y para este, el área de Excel presencial disponemos horarios también, los cuales serían los fines de semana, los fines de semana, en el horario de una a una cinco, si no me recuerdo, de una a cinco de la tarde. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, ya que de Excel, ¿y Excel es un básico o es algo ya avanzado? De Excel se están promoviendo los, los tres módulos, sería desde el básico, luego intermedio hasta llegar al avanzado. Ok. Y el horario es de siete de la noche a ocho de la noche, es una hora nada más. Sí, correcto, solo es una hora, también hay disponibles horarios de una a dos de la tarde, por si a alguno de ustedes le interesa ese horario. ¿De una de la tarde a dos? Sí, de una a dos, de siete a ocho, de ocho a nueve y de nueve a diez de la noche. Perfecto, me mandan toda la información, yo voy a escribirle por WhatsApp. Gracias. Vaya, con gusto. Les voy a dejar acá mi nombre completo y este, el número de celular para que ustedes puedan inscribir y para que se les brinde más información por mi persona, por alguien. Blanca, Blanca tiene una pregunta ahí, Jorge, disculpe. Sí, Blanca, ¿cómo le puedo ayudar? Quiero saber el horario de marketing digital. Ok, para marketing digital disponemos horarios actualmente de doce a dos de la tarde por un periodo de dos semanas y también este para la otra área sería de siete a ocho de lunes a jueves y de lunes a jueves de nueve a diez por lapso de un mes. Igual se les está brindando los tres módulos, cuáles serían marketing digital, inbox marketing y el marketing. Gracias. Bueno, con gusto. Si no hay alguna duda o consulta, con mucho gusto podemos continuar con la clase. Licencia, muchas gracias. Ok, excelente. Sí, ahí me les deja también el número y su nombre para que ellos se puedan comunicar con usted cualquier duda que ellos tengan. Gracias, Jorge. Thank you very much. Ok, bueno, continuamos. Les decía que lo sugerido es pasar con there is y there are, pero vamos a hacer también un refuerzo del present perfect, que era el que estábamos teniendo problemas, así que voy a dirigirme. Aquí acaban de mandar una captura, pero no hay nombre completo. Pueden mandar el nombre completo ahí también, please. Es importante. Bye. No sé si falta alguien de que envíe captura, que no haya terminado o que tenga alguna pregunta. Gracias, Jorge. Ahí está el número para quien lo quiera agarrar y quien lo quiera escribir, preguntándole por alguno de los cursos. Pueden. Ahí está el número de Jorge. Ok, thank you. Bien, esa sí, ¿quién falta de mandar capturas? ¿Nadie? ¿No nos falta nadie? Vamos a ver, vamos a hacer un conteo de cuántas personas estamos ahí. Yo falto a Miss, ahorita estoy en eso. ¿Ya le cargó el link? Sí, ya, ya, ya terminé la captura, voy a enviar. Perfect, perfecto. 18 capturas tengo. Somos 19 participantes, exacto. Solo hay alguien que no se ha conectado el día de hoy. I think there's someone that is connected to the class today. Eric ya se conectó. Creo que falta... Blanca ya está acá. Fernando ya está por acá. Sí, ahí está. Ya le envié. Sí, Fernando, es cierto. Jocelyn también ya está acá. Y en falta que envíe captura, entonces. Es como un person that is missing. Si le puedo ayudar, si está teniendo problemas, si le puedo ayudar, con gusto. I can help you with that. Ok. Ahorita mandaron una ya. Ah, a Miguel, verdad, es el que faltaba. Obvio, ya me lo había dicho que faltaba él. Ok, bien, vamos a hacer el review del presente perfecto. ¿Qué era lo que nos estaba dando dolorcito de cabeza? Right now we can practice that. Ok, vamos ahí. El present perfect es utilizado para hablar de experiencias o de cosas que iniciaron en el pasado que aún siguen presentes a la fecha. El presente perfecto va a utilizar un sujeto, va a utilizar have o has, pero have o has aquí no significan significan tener, sino significa e, hemos, han, ok, de esa manera. Luego vamos a escribir el verbo en su past participle y luego un complemento, ok. Esta es la regla básica del presente perfecto. Bien, para hacer una oración vamos a ubicarnos, obviamente has va a ser con la tercera persona y vamos a hacer una oración. I have visit, visit, el pasado participio de visit, ya que es un verbo regular que solo se le agrega a ed para formar el pasado, siempre va a ser el mismo. Visited, I have visited her house, yo he visitado su casa de ella, ¿verdad? I have visited her house. Es una experiencia que yo he tenido, no significa que yo visité su casa ayer porque no estoy hablando de un tiempo en específico porque si yo dijera visité su casa ayer solo diría I visited her house yesterday, pero yo estoy contando como una experiencia que he visitado su casa. Vamos a hablar de otro, she has, porque para la tercera persona obviamente es has, habíamos dicho para he, she and it va a ser has, she has traveled, traveled también es un verbo regular, solo se le agrega ed, she has traveled a lot, ella ha viajado, ¿qué significa a lot? Mucho, mucho, viajado mucho, ella ha viajado mucho, she has traveled a lot, no digo que ella viajó ayer, la semana pasada, ni antier, ni el año pasado, no, ella viajó, ella ha viajado mucho, a, esa palabra es la clave, estoy hablando de a, hemos, han, y de esta manera, ahora vamos a hablar de uno de los verbos que si cambie en su forma pasada, por ejemplo, seen, you have seen that picture before, 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 que es seen, alguien me puede decir que significa seen, o de cuál es el participio, vi, el verbo, sí, del verbo ver, verdad, vi, verdad, yo he visto, tú has visto, bien, ahora, si es en presente, en pasado, ¿cómo se dice? Sí, no, pasado, pasado simple, so, y el presente perfecto o el pasado participio sería sin, tenemos tres líneas, la del presente que es sí, la del pasado que es so, y la del pasado participio que es sin, siempre vamos a utilizar la tercera línea en el caso del presente perfecto, you have seen that picture before, a ver, ¿quién me podría traducir qué dice esa oración en Spanish? ¿tú has visto esa foto antes? Tú has visto esa foto antes, correcto, Rosa, yes, tú has visto, y esa es la parte clave, que estamos hablando de has visto, hemos, han, eso es la clave que va a formar el have y el has, bien, ahora vamos a formar un negativo, que el negativo a veces también nos da problemas, pero nos da problemas porque queremos negar con don't y así no se puede, no es correcto, vamos a hacer el negativo acá, vale, para negar lo único que vamos a hacer es añadir esto, el negativo con haven't y para tercera persona vamos a decir hasn't, si lo quieren escribir en su forma completa sería have not y has not, verdad, y arriba lo voy a poner para que lo vean por si tienen dudas, no vamos a negar con don't, bien, porque si yo digo don't, I don't, ah, deme un segundo, alergia, sorry, perdón, perdón, creo que le tengo alergia al trabajo porque ayer me andaba así, bien, ok, les decía, no vamos a negar aquí usando los auxiliares don't o doesn't, sino que vamos a utilizarlo después, porque si yo digo I don't have, ahí digo yo no tengo y no queremos decir eso, si me queremos decir yo no he, tú no has y así sucesivamente, vamos a hacer el ejemplo que está acá a la par y lo vamos a hacer negativo, I have visited her house, o sea, yo he visitado su casa, para decir yo no he visitado su casa, diríamos I haven't visited her house, ok, ¿cómo quedaría el de she has traveled a lot en negativo? ¿cómo quedaría? she hasn't traveled a lot she hasn't traveled recuerden la pronunciación traveled she hasn't traveled a lot ok, sería she hasn't traveled traveled ahora, el que está abajo, mándenmelo al chat a ustedes, ya resuelto, por favor, please, thank you. ¿qué es lo que está abajo? 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 ¿no? ¿qué es lo que está abajo? ¿qué es lo que está abajo? ¿qué es lo que está abajo? Gracias. Exactamente. You haven't seen that picture before. Tú no has visto esa foto antes. You haven't seen that picture before. Así. Ok. Ahora, para hacer preguntas, a ver si alguien se recuerda cuál es la clave para hacer preguntas. Solo invertir. Ajá. ¿Qué vamos a colocar primero? Have. 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 Sí, sí, sí. Estamos haciendo la regla, pero iban bien ustedes. Don't worry. Have. Have. Luego el sujeto, ¿verdad? El verbo que va a ir en su forma, past participle, y luego un complemento. Y lo último, ¿qué es lo que nos falta para hacer una question? El signo. El signo. ¿Cómo se diría? Question mark. Question mark. Primero, digamos la pregunta. Have. Have. I. Visited. Her. Have. Have. Visited. Her. House. Respuestas. Tenemos dos opciones de respuestas. Yes. You. Porque estoy preguntándole a alguien más y alguien me va a contestar. You have. Yes, you have. Correcto. Si tú lo has hecho. O tenemos la opción negativa que sería no you. Haven't. Haven't. Mándeme al chat las próximas dos resueltas. Así, las próximas dos que hemos hecho acá en forma de pregunta con sus respectivas respuestas. Lesiones, ¿qué va a responder las preguntas? No, no. No, sino no. No. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Okay, perfect. Let's see. Vamos a ver, vamos a preguntarle a alguien en específico, ¿cómo queda la pregunta en number two, please, Jocelyn? ¿Se desconectó Jocelyn? Bueno, ahí está. No está, pero no está. Fernando, ¿cómo quedaría la number two? ¿Tampoco? A ver, Rafael. Espera que estoy en mute, ¿me escuchan? Estoy hablando sola. Yes, miss. Ah, okay, thank you. Eh, ¿me ayuda usted, Ramiro? Eh, has she traveled a lot? Okay, has she traveled a lot? ¿La respuesta podrían ser? Yes, she has. Yes, she has. Oh, no, she hasn't. No, she hasn't. Muy amable. Thank you very much, Miro. No, she hasn't. ¿Verdad? Tenemos dos tipos. Yes, she has. No, she hasn't. A ver si me ayudan con la number three, please, Silvia. Okay. Eh, have you seen that picture before? Have you seen that picture before? Ajá, ¿la respuesta podrían ser? Yes, you have. Pero como estoy respondiendo yo, Silvia está preguntando a mí, ¿ha visto esa foto? Yes, I have. Yes, I have. Ajá. No, I haven't. No, I haven't. Okay. Perfect. Thank you. Bien, entonces, básicamente, esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos hablando de experiencias. Experience. Experience. Estoy viendo que me están mandando fotos a mi familia y que se la están pasando bien en el cumpleaños, que yo no estoy. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito detalle de parte de mi familia. Okay. So, we have that here. Ya tenemos eso acá. Y vamos ahora a hacer la pregunta del millón. Vamos entendiendo de experiencias de nuevo. Represente perfecto. Sí, yo les digo una oración en español. ¿Ustedes serían capaces de traducirla en inglés? Sí. Vamos a hacer un ejercicio, entonces, de translation. Tú has vivido aquí desde, no, tú has vivido aquí muchos años. Tú has vivido aquí muchos años. ¿Entendemos traducir eso? Tú has vivido aquí muchos años. Tú has vivido. Tú has vivido. Seguro que ese sería el verbo para you Ok, mira ahí Fernando Ok Aquí nos hizo falta la palabra aquí, Helio A mí me faltó una letra Ok Sí, solo nos hizo falta la letter I para convertirlo en past Excuse me Dígame Me podría poner otra vez la imagen donde están los Cómo se forman las oraciones Para sacar una Esa, gracias, muy amable Ya, listo Excelente Ok, voy con otra oración ahí entonces Esa pregunta, Sandra, pero era En afirmativo Many years Y lo correcto sería decir many years Es cierto, lo correcto sería decir many years Yes Yes, ya la puse también en afirmativo Ok, excelente Good job Vamos entonces a decir la siguiente Él ha comprado un carro nuevo Él ha comprado un carro nuevo Dieu Yo Yo No No Gracias. Ay, ya lo aprendimos en un tongue twister. Afirmativos estamos viendo. He has bought a new car. He has bought a new car. Sería lo correcto. He has bought a new car. Ahí, ¿verdad? Comprado. Ay, estamos buscando. Se reveló. Una vez más el mago ha sido, ¿cómo dicen? Para que no se nos olviden. Ah, vaya, vaya. Es ok. Ok. Vamos a practicar el tongue twister. ¿Se acuerdan? Ok. Siguiente oración. Yo he aprendido inglés. Yo he aprendido inglés. Yo he aprendido inglés. Se escucha, se escucha. Y nada, lo delata también. ¿Cómo? Casi nada nos está de la tumba. No, nada, 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 nada. ¿Quién dice? Miren, aquí es interesante este verbo, y se lo voy a explicar en este momento, que puede escribirse learned, pero también se puede decir así, miren, con T. Learned. Ok, cualquiera de los dos puede ser el pasado partícipe de ese verbo. ¿Por qué? Es solo su forma de ser escrito. Puede ser una variación, ya que en Inglaterra y en Estados Unidos se manejan de distintas formas y ambos son aceptados de manera correcta. Por ejemplo, el verbo travel en Estados Unidos solo lo utilizan con una L en pasado, pero en Inglaterra lo utilizan con dos L. Por ejemplo, el verbo travel en Estados Unidos solo lo utilizan con dos L en Estados Unidos solo lo utilizan con dos L en Estados Unidos. Hay unas personas que no están mandando sus oraciones, no sé si estamos practicando, what is happening? Puedes repetir nuevamente. Nosotros no hemos jugado fútbol, nosotros no hemos jugado fútbol. Nosotros no hemos jugado fútbol, 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 nosotros no hemos jugado fútbol. We haven't Fútbol 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 Para mí es correcto, fútbol Pero en inglés es Fútbol, o sea F-O-O-T-B-A-L-L O soccer, ¿verdad? Es como Perdón En Estados Unidos le llaman Al soccer Perdón, me dio hipo, sorry ¿Por qué da hipo? Es un vacío Acumulación de gases Acumulación de gases Muy rápido está comiendo Muy rápido está tomando agua El ingresa aire Pero ahorita no estoy comiendo ni tomando agua Tragó aire Tragó aire Tragó aire sin querer Y el diafragma Hizo una burbujita ahí Tienes que liberarla Y el hipo es esa burbujita Y por qué cuando uno toma agua se le quita Nada, porque la burbuja se va a perder O se viene Cuando le pega un susto También cuando pega un susto Pero cómo va a asustar yo sola Ah, ah, ah Un buen susto No aprendimos inglés Ahí sigue Este módulo no aprendimos nada Me dicen eso ustedes Cuando le quito Ya ve que se le quitó Empezaba a ver una cosita así No, mis Broma No, pero que he aprendido algo Porque si no Miren que mi trabajo que más me gusta es este El de la mañana Pero este sí me gusta I like this job Aprendimos mucho, mis Thank you Ok, me alegra Vamos a hacer una práctica ahorita Con esto que es súper fácil Vamos a practicar Solo poniendo el verbo La auxiliar que corresponda Que en este momento para I sería have Y study En pasado ¿Cuál sería el past participle de study? A ver si lo saben I, N I, E, D ¿Verdad? I have studied Eliminamos la de R, Y Ahora en she Vamos a utilizar have o has Has Obvio Y así ya saben ustedes cómo lo van a ir haciendo En la siguiente parte vamos a hacer negativas Ok Y luego le vamos a seleccionar terminado Y ahí van a tener su respuesta Ok Solo déjenme ver Quiero ver si en las negativas les va a aceptar Abreviación O tiene que ser completo Ok Déjenme investigar eso Oh ¿Les acepta abreviación? Sí Y también completo Cualquiera de los dos que pongan la va a aceptar Y la va a marcar correcto So don't worry Ok I'm gonna send you the link So we can practice a little bit about that Ahí está Me dicen si tienen el link Le voy a habilitar desde ya al compartir pantalla Vamos ahí Recuerden que Nadie me ha dicho que está leyente Nadie me ha dicho tengo esta situación Nadie me ha dicho bueno O sea Solo Daniel Daniel sí creo que me dijo Pero yo no sé si Daniel ya está con nosotros Sí Sí ya ya Solo que Se me está dando problema La conexión Pero ahora no pongo la Ok Es perfect Es perfect Es ok Don't worry Ok Por lo demás nadie me ha dicho Que estamos leyente Vamos ahí a trabajar Ok 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 Gracias. Johnny, Johnny, ahí está la invitación, Johnny. ¿Te llegó la invitación, Johnny? Johnny, hello. Y es el mismo. Ah, creo que es arte. Ah, sí, gracias. Ok. They is have. Have. Have, be. Be, sería, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cuál? ¿De eating? ¿En la segunda? Ajá, eating, eating. Ahí lo mandé al chat, ahí en el chat de Zoom está. Es eaten. Eaten. Así como se escribe it, pero con E-N al final, eaten. Ah, no es it, ok. Ok. Es que es el pasado, y como estamos viendo en la tercera fila, que es el pasado participio. Eaten. 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 Preguntémoslo. Me dice, estamos con dudas aquí. Estamos votando. Sería BIN, entonces. BIN, creo que es. BIN. Sí, es BIN con dos E y una N. N. Sí. They have been. They have been. They have been. ¿Y es Daddy? ¿Es Daddy? Está bien, así. Está bien, ok. Daddy is correct, pero miren el que les acabo de corregir, ahí en el chat lo mandé. Oh, solo se lo mandé a Rosa, perdón. Sé que se lo habían mandado a todos. Ah. Es EIT. Es EIT. 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 Estaban confundiendo con el pasado. Correcto. Es que tenemos que tener mucho cuidado. Y lo pienso en el mismo, en el otro grupo. Por eso me vine a ver aquí. No, no es así. No, es EAT. Es una EN. Está una venta. Está dando problemas. Vamos a ver. Ahí está. Sería. ¿Halph? Un buen motivo. Tadi === Sí. ¿Eso sería verdad? Uy. ¿Sí? Sí. aquí no me acuerdo cómo sería no me acuerdo ese no lo encuentro ítem ítem es en la 2 y es bing ya ves que te dije bing hello 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 en lo que he podido notar en los grupos a los que he ido están utilizando el pasado de los verbos para formar el presente perfecto y deben utilizar el pasado participio la tercera línea si no saben cómo se dice igual podemos buscar en internet past participle y ponen el verbo y ahí les va a dar cuál es el pasado participio de ese verbo por ejemplo en todos los grupos a los que fui todos en lugar de tener ítem tenían ate que es el pasado nada más y es el pasado participio el que estamos utilizando ok les recuerdo eso para que no les dé problema este es un mensaje que estoy mandando a todas las salas no estoy ahí no estoy ahí Gracias. 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 Let's activate. Okay. Let me start this activity. Ya les envío el envío. Gracias. 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 La pregunta. Have you ever played baseball? Siempre que tengamos ese ever es para hacer preguntas. Okay. Pero bueno. Nadie la tuvo correcta. Nadie la pasa. Todos quedamos a hacer. Siguiente. Make a sentence. Veamos si esta es pregunta o si. No. Es una pregunta. Es una negativa. Pero no con haven't. ¿Verdad? Sino que es. I. Tan. Nana. Nana. Cinco. Cuatro. Three. Two. One. Zero. I have never played golf. Nunca he jugado golf. Nunca. Los never como los verbios de tiempo van antes del verbo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. ¿Verdadero o falso? Ever se puede utilizar en questions? Lo acabo de tener. !Rápido! 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 No puedo trabajar bajo precio. Siguiente. Never means at no time in my life. Never significa nunca en mi vida. ¿Verdadero o falso? !Vamos! Exacto, never significa nunca en mi vida Yes Oh my god Tranquilo, ahora yo no voy a poder What's the party full of steak? ¿Cuál es el pasado de steak? Take participle, participle, taken, taken, taken Staken, yeah Les estoy ayudando No sé si se han dado cuenta What's the participle ¿Cuál es el pasado de pie? ¿Cómo lo supe? Muy poquito tiempo Siguiente, te hit Este lo acaban de ver, no, pecado, lo acaban de ver No Lo acabamos de ver Todos los grupos lo corregí De sí, también lo acabamos de ver Démosle, rápido Lo acabamos de ver Yes Va, pero ve que andan algo en la jugada Tampoco es que andan perdidos Descent Vamos ya Bien Tenemos que aprendernos la lista de los past participles Defined Bien Bien All right They're right nadie he tomado una foto y me equivoqué no puede ser porque no es tercera persona mark no me ha enviado un mensaje ya les dije cuál podía ser ¿verdad? podían ser los dos no, 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 solo puede ser uno el pasado de send es has sent porque mark es que aquí no puede ser porque lleva e la mayoría me puso esto es pasado participio no es sent ni sended sent así como el que les decía del otro, ¿cuál era el otro? no me acuerdo cuál era el otro que les mencionaba yo también iba a contar mi abuela ha comprado una caravan mi abuela es tercera persona ¿verdad? por lo tanto ya ahí eliminamos dos y luego comprar en pasado porque el otro es traer el otro que ofrece ahí hijo de puchico bien, la mayoría uy, se nos fue Fernando ella se ha ido al parque ella se ha ido no está se ha ido solo puede ser una respuesta correcta no, no les dije que era esta no es esta es con, 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 con a plane pasado participio es con ed solo ahí ya les di una respuesta y obviamente no puede ser uno de ellos porque el otro es have y tiene que ser el de tercera persona por lo tanto ¿por qué pusieron este? crash it have un plane es it por lo tanto es tercera persona ¿verdad? es ter person ver volvió a la tabla y se fue Miguel es pregunta primero obviamente vamos a iniciar porque es tercera persona cuál es el de tercera persona y luego el pasado de montar motocicletas ya dos, uno ya crash it no podía ser este porque es have no podían ser este porque no es manejar sino es montar bicicleta motocicleta por tanto ¿creen que los científicos han encontrado la cura para el cáncer? ¿have they? no they have yes they have yes they has pero solo puede ser una respuesta correcta las demás no están correctas gramaticalmente no podía ser esta porque acá si es negativo tiene que decir ¿cómo? no they haven't ¿verdad? ¿verdad? they haven't yes he has no tiene sentido porque estamos hablando de científicos es plural no they has no tiene sentido porque has no va con they la única es que piensen por lógica esta era la única que era correcta por lógica rosa y se ha mantenido arriba we here for many years we el auxiliar para we solo es uno no se me pueden equivocar porque solo una es correcta la demás tiene el auxiliar de las terceras personas ya con eso les dije todo si se equivoca alguien penitencia porque ya sería pecado no les creo que se equivocaron todos oh my goodness we el auxiliar de we solo es have ¿verdad? yo no he comido chocolate en tres semanas no he comido solo pueden ser uno porque como no es dos porque no es tercera persona y el otro no puede ser porque está en pasado y necesitamos el verbo en pasado participio ahí ya les digo todo vean el verbo en pasado participio y el auxiliar correcto para cada uno de ellos me va a dar algo esta no podía ser porque era se me quitó el hipo me asusté esta no puede ser porque es tercera persona y estamos hablando de la primera persona oh my goodness al menos le quitamos el hipo gracias bien considerado conmigo no hemos visto a Sandra de su cumpleaños we el auxiliar de we ya saben cuál es y el pervo tiene que ser en participio por lo tanto solo queda una respuesta obvia haven't seen ¿verdad? porque haven't es the auxiliary for we and seen is the past participle of see un hombre de 100 años ha corrido en una maratón un hombre de 100 años es tercera persona por lo tanto y luego el pervo han pasado participio ron 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 has run el pasado participio de ron es ron oh rosa abajo de la tabla mis papás nunca han vivido afuera nunca 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 ya les di la respuesta correcto never pregunta ya sabemos cuál es el auxiliar para you y ya saben cuál es el pasado participio de it ya este momento ya lo han visto un montón hay dos son iguales no la azul y la verde pero esas ni siquiera son correctas me equivoqué pero la azul y la verde ni siquiera están en las correctas porque estamos hablando de you entonces por lo tanto tendría que ser have ok puede estarla viendo me confundí no 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 elimine las que no son have you alguna vez ha dormido alguna vez no es nunca es alguna vez alguna vez alguna vez alguna vez se utiliza para preguntas decía ahí arriba excelente good job wow ok selección múltiple alguna vez han escalado el monte ebres pueden ser dos opciones de respuesta tanata narana si yo lo he hecho si nosotros lo hemos hecho ya vámonos ya estuvo bye solo dos ok ah si solo era yes I have y yes we have porque las demás no son correctas miren no we haven't aquí no es correcto y yes I have tampoco es correcto entonces cualquiera de estas dos iba a ser correcta hemos estudiado en esta escuela desde tal año we la auxiliar para we y study en past participle sería excelente jonathan ha ingresado a la tabla de los primeros cinco my parents han estado casados mucho tiempo está fácil my parents son auxiliar been married have been married have been married hasta la respuesta have been married have been married has no puede ser porque son mis papás y mis papás es plural ¿verdad? solo para she he it punto 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 dobles yo he vivido en esta ciudad yo he vivido yo he vivido yo he vivido los mío thank you thank you ok no ha llovido en mucho tiempo it solo dos personas contestaron y una persona si la contestó correcta veamos quién fue ahí está uy el podio ya está ya está el podio méndez en tercer lugar segundo lugar johnny primer lugar rosa muy bien mencionas jonathan en daniel oh my god good job that was good vamos a darle una vez más por los que no estaban acá thank you vamos a hacer tiene que más puntos he hecho nueve mil setecientos méndez es tercer lugar méndez quién es méndez segundo lugar jonathan i mean johnny primer lugar rosa y tenemos ahí a jonathan en daniel en menciones honoríficas ok good job bien bueno en cuanto aquí dice ver resumen cincuenta y un por ciento de resultado bueno el presente perfecto ahí está ustedes saben que tienen que hacer es practicar recuerden ever es para hacer preguntas have you ever es como alguna vez have you ever done this and that y el never es para negar verdad vamos a pasar la última asistencia we're going to go with the last attendance right now ay si estoy llorando porque ya se acaba el módulo terminé estresado sorry sorry I'm sorry blanca isabel tenaca rodríguez lópez hernández eric giovanni jiménez canizales fernando salvador figueroa rosales jenis carolina vázquez de medrano johnny alexander escobar calderón jonathan josé oliva enríquez joni no está present miss lo que pasa es que se me apagó no sé por qué el micrófono ah ok jorge elio resino secheverría jocelyn angelina ramírez belgar maría julia ramos olívar present marni metzay ternández flores present miguel ángel romero hernández present miss óscar rené molina calidonio rafael antonio martínez navarrete ramiro rafael aguilar díaz present miss rosa de los ángeles enrique de serén present miss sandra yanira gómez romero present miss silvia patricia aceituno méndez present miss bueno eso sería todo de mi parte muchas gracias pero más adelante ok en java todos todos probable gracias y por su lunes hasta la próxima chau 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 Gracias. 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 Gracias.